la cosa damas y caballeros va así tengo la tirada 74 se supone que cuando tire una hay mucha mucha probabilidad de que salga pero también puede que no salga y si no sale a 74 sale la 90 hoy hay suficiente para que llegue hasta la novena así que gente hoy va a salir va al o un 5 estrellas y estoy planteando tirarme en la secundaria también para aumentar el nivel de armas dice por ahí que vino no 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 gente no 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 que viene está ahorrando para gan you bueno no mentira ganso de arreglar yo iba a tirar hoy pero tiene una multi me salió una bal y dos saras y troll el kevin que troll el kevin le tiré le tiré a gente le tiré así de locura vale aquí no está 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 un garrote el de va 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 empezamos chile esa fue la 75 vamos con la 76 a ver qué tal gente 76 ojo ojo que lo vi que se ponía doradito ojo ojo empezamos puta madre ojo ojo empezamos de puta madre con una sara gente recordar que la quiero c2 la quiero c2 gente así que aquí está la primera sara constelaciones 0 talentos luego me los leo bien info cuyo usar a 14 de julio está bonita está bonita está muy bonita sara está muy bonita ahí tenemos aquí yo usar a esa fue la 76 y me salió una sara en la 76 vamos con la 77 y me relajo 77 y me relajo ahí está uff esta no se puso que hago 78 78 no tiene por bal me salió razor y ya lo tengo c5 vale 79 79 o sea la anterior fue la 78 vamos por la 79 gente 78 vamos 79 y me relajo y voy jugando un poquito voy a quiero hacer primeras impresionados punto uno tal y si alguien coge y se suscribe pa le doy según se suscriba os voy a tener gente con el culo apretado y la tensión a flor de piel no vais a saber cuándo se va a suscribir alguien para que haga la tiradita después de esta 79 ojo uff creo que vamos a tener que ir al 90 e maldad pura fila ahí está damas caballeros tirada número 80 gracias a killjoy aquí está gente nos fuimos se viene va al no se quiere venir va al no se quiere venir va al ahí está una espadita a us esta va por ti hoy se viene va al 10 edad a ni si 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 se viene va al se viene se viene a us estaba por ti por ti que lo sepas por ti y por el chat el chat todos han dicho que le tire una timidilla suavecita vamos a darle con el drop vamos vamos saquen clip gente que luego lo subo a youtube vamos por la de aus gente esta fue la de aus hostia puta el aus eh a lo tonto a lo tonto el aus nos sacó al aval eh se vio un poco en 360 pero bueno disculpas a ver que pongo el 34 y lo tengo asegurado haré el ritual anti suicidio jajaja para ser un poco pixelado gente disculpas pero igual los nos pues es un pana del canal súper habitual y o murió murió efe ven sacrificado jajaja vale gente y ahora sí vamos con las tiradas de gos yo yo estoy aquí gos viéndote así que cuando tú quieras le damos tú vas a inaugurar el directo tío tú vas a poner bien por todo lo alto el directo el que me muteo y espero les salga una kiki jajaja cariocs eres un spoiler todos en el chat gente todos en el chat escriban la palabra suerte para gos porfa todos en el chat que nadie falle todos en el chat todos los que estamos aquí ahora mismo viendo el directo gente que escriban suerte en el chat para desearle mucha 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 suerte a gos gos está haciendo conteo ojo 5 4 3 2 1 no fuimos gos se viene además luego se lo va a hacer con el drop ahí está gente todos en el chat suerte todos en el chat suerte se viene la primera gente se ve un poquito mal no pasa nada lo comprendemos que salió un 4 estrellas por cierto no salió 5 un libro un arco un garrote el debate una lanza otra borla negra otro a mira arco sacrificio puta madre un arco sacrificio está muy bien lo malo es que a lo mejor no salen cuatro estrellas otra vez ok primera tirada estaba dijo bastante cerca gracias gente por esa esa buena vibra y en el chat ojito morado gente de verdad muchas gracias muchas muchas gracias por la buena vibra en el chat gente todos ahí desearle suerte a gos no es para mí es para gos darle buena vibra a gos gente empezó con el arco sacrificio para su dionita dice que está además muy bien si angling se vino si angling dime dime por el chat go si te viene bien la si angling que están saliendo muchas si angling nens de tres de si angling puta madre gente porque gos nos va nos va comentando por el chat del directo así que brutal me estoy instalando twitch en la tele dice micu vamos para verlo a lo grande tío ojo uy casi casi vale gente tercera multi otro moradito a ver qué sale a ver 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 si casi si a la siguiente a la siguiente ya sale espada del alba otra espada del alba ojo una sara ojito con la sara que constelaciones de sara sí 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 sara epic win hombre sí cómo estamos de 4 es y angling dices ir puta madre de cero sara dice gos vale es tu primera sara puta madre porque al menos ya la tienes ahí y tiene pinta de ser un buen personaje quiero sacarla hace dos gente para probarla con vosotros pero tampoco quiero gastarme 10.000 proto gemas así que vale gente siguiente multi y aquí tiene pinta de venirse esta se viene dice ghost esa es gente se viene se viene se viene se aquí se viene gente ojo ojo se viene se viene se viene el gos lo sabía el gos lo sabía y está aquí me cago en todo ahí estaba al gente sin fallo ahí está de una va al ahí está vamos gente muchas gracias quien dio sus buenas vibras en el chat para para vos gente tanto ghost como todos los que van a tirar hoy otra sara vamos puta madre tío doble legendario estaría bueno es ahora hace uno a por el arma dicen por ahí hostia mirar pedazo de multi eh va al y sara tíos va al y sara una detrás de otra ala hay fe dice yo sí hay fe hay mucha fe tíos hay mucha fe para vos pues si vas por el arma tío cuando quieras también y dicen por ahí sí sí epiquísima las tiradas de luego tío nada más empezar el directo gente así sí sentís el hype sentirla la buena vibra tío ahí todo que sale súper bien bueno ahora aquí necesito full suerte vale gente no tiras ghost bueno ya tiraste todos en el chat gente ahora sí ponerle ahí suerte suertecita ponerle buena vibra mandarle buenos mensajes no no espameis el rezo porfa que se llena ahí del rezo ooooh efe una espada del tiempo salió una fucking espada del tiempo que pena tío listo me falta conectar a mi cuenta dice miku chill chill yo te espero miku un doble legendario rugido del león ojo que rugido no termina de estar mal eh según coque personaje eh alguien puso mayúsculas suerte ghost dicen por ahí cuidado con las mayúsculas por el bot gente vale hizo la primera multi doble doble cuatro estrellas pero no salió nada vamos con la segunda multi gente eh sale no salió que pena que pena que pena pero a ver que cuatro estrellas sale porque está la sinfonía en el banner que yo me equivoqué en el vídeo y dije que era la ojo un shongyun salvaje apareció otra espada del tiempo f la espada más rota del juego sí 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 por cierto con vuestro permiso salud vale salió otro doble cuatro estrellas ojo que en dos multis lleva cuatro de cuatro estrellas con lo que va fuertecito no salió no salió la espada de diluc dicen sí sí la espada de eula no fastidies otro rugido del león ok ojalá sea una sinfonía que es súper buena la sinfonía para casi cualquier catalizador o sea cualquier usuario de catalizador ahí está ahí está la sinfonía ojo con la suerte que tiene otra vez doble cuatro estrellas consecutivo en tres multis seis cuatro estrellas en tres multis gente ghost lleva la suerte se viene un doble legendario en las armas gente se viene la espada y la lanza en la misma tirada gente se viene se viene o no se viene por cierto esos puntitos esos puntitos ahí estoy viendo 180 versus 90 ahí metan de a mil gente de a mil metan los puntos de a mil que luego piden revisiones y no tienen y no tengo sinfonía ojalá que salga pronto suerte suerte en mayúsculas dice marza otro arco de sacrificio gente puta madre otro arco del sacrificio arco de diona que épico gente que jodidamente épico las tiradas de vale se rompió la racha gente se rompió la racha estaba doble cuatro estrellas en todas las multis ahora no vamos con la siguiente multi ojalá que salga ya el arma y ya se quede tranquilo ghost y ahorre incluso deseos para la siguiente no salió yo tengo sinfonía red 5 saben a quien le va bien a mona a mona le viene bien sinfonía de o sea cuento caza de dragones ojo a la sinfonía y la tenemos ojo a la sinfonía hoja fría garrote el debate espada el alba la espada esta de no sé qué un rugido el león gente volvemos a los doble cuatro estrellas ojo 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 está intratable ghost ojo y tu suerte bro y esa suerte gente mona la odio porque odias a mona porque te he roto el subfit no pierdas la fe visualiza ghost dicen por ahí ojo ahí está ahí está la lanza esa es la puta lanza gente se viene se viene se viene se viene la puta lanza ahí para ghost gente se viene 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 la lanza es la lanza gente es la lanza vamos 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 se viene se hace de rogar sale al final o la puta aquí vamos una rosaria una rosaria ojo ojo la rosaria Ojo al doble legendario Ojo al doble legendario Todavía Ojo al doble legendario Nada, se acabó ahí, se acabó, se acabó Bueno, a ver Aquí la Faonia es muy buena arma para Bennett O sea, de hecho es la mejor arma para Bennett Después del arma este Que ya no está en el banner ¿A quién le dan los puntos? Ah, pues aquí en la F Pues una pena, hostia No sé hasta dónde querías tirar, tío, pero Bueno, ahí lo tenías Que tienes más protogemas para Ganju Otra, a ver, le dicen por ahí, venga, otra, otra A ver, se pone doradito Uh, qué pena, no se puso doradito Qué pena Aún así, como digo, otra sinfonía Ojo, que la sinfonía, yo digo siempre Que es la mejor arma de cuatro estrellas del juego, eh Maldición, aquí la nueva, añando mis tiros Aquí la zona para Bennett, aún así Ghost Voy por su lanza azul, dice Ghost Hostia puta, gente, otras para el tiempo La va a tener R40 Gente, cuando tengas para tiempo R40 En plan, Genshin va a tu casa Mi follo, te toca el timbre Y te dice ¡Pringao! Ya vengo, dice Agus Ok, Agus Vale, gente, pues dice Ghost que va full Así que aquí full con la emoción para Ghost, gente Full con la emoción para Ghost Además que, hostia, estamos a tope, estamos full, full a tope Plaza de Favonius, gente A ver si va por el doble, por el doble cuatro estrellas, perdón Que ya está otra vez en racha de doble cuatro estrellas Hay fe, dice Yoshi Vamos full, dice Julio Hay fe, hay fe Hay fe o no hay fe, gente Hay fe o no hay fe Cuando vosotros tiráis Os gustaría que hubiese fe o que no hubiese fe Efectuamos la feesión Vale, sinfonía Siguiente El Ghost va por todas El Ghost está que la tira por la ventana y salta la animación y todo, gente Otra sinfonía Sinfonía R5 para Ghost Ojo, Ghost, que tienes un pedazo de arma R5, eh Ojito el pedazo de arma que tienes A ver, rugido Y otra sinfonía Sinfonía R6, me parece que tiene ya el pobre Ghost Lanzabonius va bien para Baal Va más o menos, pero las hay mejores De hecho, las mejores opciones son las típicas que hacen daño Vale, no salió otra vez, gente A ver, creo que saldrá la animación, seguramente Ojalá salga a su lado Sí, ojalá, Ghost Se viene, se viene, se viene La siguiente se viene En la siguiente Ghost tienes la lanza, tío Una sacarosa Gente, que se muevan los puntos Quiero ver de a mil Quiero ver las apuestas de a mil Gente haciendo apuestas Con fe, dice Jeff Sí, gente, con fe Se viene Hasta que tenga la captura le llevo la Favonia Ahora sí Esta es Oh, se vino, se vino Aquí está la lanza Aquí está la lanza ¡Vamos! Ni Pua Celestial ni mierdas Ahí está la lanza, gente Ghost Con fe, tío Con fe Yu-Gi dice Tengo Xiangling C6 Quería dos sacarosas Todas las alas posibles Y va al Vale, entiendo No lo has puesto Pero yo Ja, ja, ja Y tiré de jajas La es el principal antes Y va al asegurado Ah, mira, qué bueno Qué bueno, qué bueno Vale, gente Pues bajo ese contexto Yu-Gi nos concede Muchas gracias, tío Nos concede el honor De mostrarnos Sus tiradinchis Además, seis minutitos Así que muy rápido Muy ameno Y además, por lo que veo Full HD En plan Eh... Lol, 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 lol Mona Le salió Mona en el permanente Vale Primera multi Segunda multi Según brille Ha dicho Moja Que lo tiene asegurado O sea, Moja Yu-Gi que lo tiene asegurado Así que chilling Segadora para Sayu Cierto, cierto De hecho Sayu funciona bien Oh, Sarita Ahí estamos Kujou Sara Que Sayu funciona bien Con Segadora Pero también funciona bien Con un arma Con este arma De tres estrellas Que salió ahí mismo Que es el mandoble Que da maestría elemental Y da más maestría Que la Segadora Si ya te cura de sobra Porque la curación Escala con ataque Es mejor el arma De tres estrellas Por raro que parezca, gente Una Fischel Ojo, quería muchas Saras Y le ponen a Fischel Que es como la Sara Low Cost Perdonad Como la Sara Pocha Una Shackling Que va, que va, Yugi Si está de puta madre Si yo estoy contento, tío De que sea el vídeo Con más calidad La verdad Ojalá todo el mundo Me lo pase en esta calidad La verdad Hace mucho que no es una Fischel Moja, no fastidia Ahora que está Sara En plan Fischel Se va a quedar Súper en segundo plano Me da pena Ahí está una sacarosa Maravilloso Querías dos dupes de sacarosa Así que la tienes Uno de ellos Ok, vamos con la siguiente A ver si sale aquí Aquí sale No sale Sí, aquí mi patrón Me va a pegar Al armario Jutao Atado Átate Córtate un dedo A ver, a ver Esa Sara Oh, herrumbre Muy buen arco de herrumbre Según para qué personaje Muy, muy buen arco de herrumbre Hostia, el Yu-Gi-Oh Me sorprenden Porque las tiras de Yu-Gi Son como muy Cosas que no son del banner ¿Sabéis? En plan Muchas cosas fuera del banner En plan La gishe La herrumbre La segadora Me he quedado loco Venga, aquí una Sarita Una Kujou Sara Una Kujou Sara La una O una sacarosa Una Isu Querías dos dupes de sacarosa Ahí los tienes Ahí tienes los dupes ya Hace un mes que no como Dice Jutao Los niños que están aquí Tampoco Los niños que están jugando A Dragonari, ¿no? Espérate, no Pero voy a dejar de llevarte Comida al sordano Hostia, el Poli El Poli Con el látigo LOL Un sacrificio Del banner de armas Y le sale en el O sea, en el promocional Qué raro Pero bueno, enhorabuena Tío Yu-Gi Porque el sacrificio Es un arco cojonudísimo O sea, para Diona Es next level Ahí está Ahí está, gente Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, balsita Nuestra sexy waifu Que saca la espada De las tetas Es que madre mía ¿A quién se le ocurrió De mi joyo en plan? Bueno chicos ¿Qué inventamos con bala Así llamativo? No sé Que sea muy fuerte Que sea muy guapa Que sea muy estricta Que su personalidad sea Muy seria Es alguna espada De las tetas Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá